Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Davalash? Hoy vamos a platicar con la nutrióloga Fabiola Ortiz acerca del término vegano, un término que se ha puesto muy de moda y muchas y muchas quieren ser veganos hoy en día. Fabiola, nos saludan y platícanos, ¿por qué se da esto de que el veganismo se puso de moda? ¿Qué es? Claro que sí, pues más bien que una moda que lo es ahorita, pues viene desde tiempos muy antiguos, el vegano realmente original es el vegetariano, todo nace el vegetarianismo, el cual está constituido básicamente en el cuidado de los animales, en el respeto por ellos, no están a favor de que se maten, que se coman y que se utilicen los productos derivados de esas matanzas. Después ha ido evolucionando y se ha ido cargando hacia otras dos vertientes más, que una viene siendo el cuidado del medio ambiente y la salud y el cuidado del medio ambiente pues es todo lo que se produce a partir de los animales, por ejemplo la carne de res, que para su producción pues se producen muchísimos kilos de dióxido de carbono por las heces y además de ello pues viene lo que es el tema de la salud, que es por lo que yo lo hice, se ha comprobado científicamente que a menor cantidad de productos de origen animal, tengas en tu alimentación, tienes una vida más longeva y reduces significativamente riesgo de cáncer y todas las enfermedades que ahorita abordan a la comunidad y es como ha ido evolucionando ya del vegetarianismo, que son los que pueden comer huevos, leche y no utilizan nada de sus productos. A partir de la matanza viene el vegano, que el vegano es no comer productos de origen animal pero no de una manera estricta, ya se va desprendiendo, puede ser estricta si tú lo decides, es vegano o vegetariano. Y en el caso del vegano puede ser sin productos como el huevo o el queso y en el caso ya del vegano de cereales integrales, pues no consume ningún producto que venga procesado, que venga refinado lo más natural posible y lo hacemos, te digo, ya defines tú por qué razón. Por esas tres veces en mi caso, te digo, yo lo hice por el cuidado de la salud particularmente y el medio ambiente. Y hay muchísimas personas que además en este tiempo se están uniendo al veganismo por curiosidad. Así es, de las razones por las cuales la gente lo hace, pues es porque primero escuchan el término, después alguien famoso o que conocen a su alrededor dicen es vegano y que es vegano. Y todo nace por la curiosidad, así nació conmigo, yo sabía que existía, yo era fan de las proteínas animales hasta que conocí a una de mis amigas, Cristina Ledinich, y la llamé para un curso de cocina vegana y me encantó todo lo que habló, sonó curiosa, indagué y pues bueno, de tal forma que en mi familia, mis hijos, pues tengo cuatro, estoy embarazada en quinto, pues ya hemos hecho estilo de vida, ¿no? Y bendito sea Dios, pues hemos estado muy saludables y estamos a favor justamente de los productos lo más natural que nos sea posible comer, como comían con nuestros abuelitos. Excelente, pues ya comprendemos un poquito más acerca de ese término, ese concepto de vegano. Y bueno, Davalash tiene productos, bueno el producto Davalash que es el estrella, que es el simulador de crecimiento, no testean animales, es algo muy importante que queremos recordarles, no testean animales, es amable con el medio ambiente. Y surgen dos productos Davamáscaras, que son los rímeles, uno es a prueba de agua y el otro viene pues para cumplir esas necesidades de personas que les gusta lo natural, que sus ingredientes químicos no son dañinos y que sus ingredientes son naturales. Además que deja un look bien padre, natural, para no andar así como cargando con las pestañas, sino que se vean bonitas, naturales, flexibles. Así que bueno, hoy te voy a dejar ese Davamáscara vegana para que la pruebe Fabiola y gracias por compartir este conocimiento con nosotros, con toda la gente de Davalash. Muchísimas gracias, por supuesto que la voy a probar, soy fan de lo natural y vamos a platicarles después cómo me fui. Gracias, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguir nuestras redes sociales en Facebook como Davalash Pestañas y en Instagram como Davalash. Chao. Gracias.